Amigas y amigos, bienvenidos a su canal El Despertar Político. Yo soy Fátima Ramírez, pero antes de iniciar con la información del día, si no te has suscrito a este canal, te invito a que lo realices. Y ahora sí, pasemos a la información. Sigue la cacería de brujas para desacreditar y silenciar a todo aquel que esté a favor y simpatice con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero nuevamente el actor mexicano Damián Alcázar saca las garras, se defiende y defiende al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Damián Alcázar pidió a quienes crean las noticias falsas que no lo metan en sus cosas y reafirmó su voto y confianza al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué este actor reconocido internacionalmente y muy querido por los mexicanos puso en su lugar a la oposición? Pues resulta que se le creó una página en Facebook suplantando la identidad del actor y difundiendo noticias falsas. Por lo que las declaraciones del actor fueron las siguientes. Hola, he estado haciendo unos videos para niños. Este video no es para niños, es para adultos. Y bueno, para esos adultos, ¿cómo decirlo para no faltar al respeto? Pusilánimes, cobardes, resentidos, no sé, corruptibles que crean las fake news. A todos ellos. A mí no me metan en sus cosas. Yo voté por Andrés Manuel López Obrador y sigo pensando que ha sido el mejor presidente en muchísimos años. Ha hecho lo que ningún otro ha hecho por el pueblo mexicano. Y lo está haciendo constantemente. A pesar de todos ustedes. A pesar de todos ustedes. Si no son capaces de reflexionar sobre qué país tenemos y sobre la gente que vive en nuestro maravilloso país. Bueno, pues eso es asunto suyo. Pero a mí no me metan. No me pongan en sus fake news, por favor. Suban una foto de ustedes y digan. Yo voté por Andrés Manuel López Obrador y me siento defraudado, bla, bla, bla. Yo no. Yo sigo apoyando a nuestro presidente que lo está haciendo como un verdadero hombre. Aquí la declaración del actor. Y ahora vamos a ver qué está opinando la sociedad a raíz de este video. Suscribo y un abrazo enorme a Damián. Le ponen un meme burlándose de los que defienden a la Cuarta Transformación. Así también yo volveré a votar por Andrés Manuel las veces que fuera necesario. Muy triste, excelente actor. Pero qué mal que no se dé cuenta a dónde nos está llevando este gobierno. Así los de la oposición moralmente derrotada. Estoy con AMLO, jamás me arrepentiré. Y estoy listo para hacerle frente. Damián Alcázar es usted un gran ser humano y un excelente actor. Le saluda y admira a un ciudadano de AP. Par de descerebrados. Yo voté por Andrés Manuel y estoy muy orgulloso. Pues nos vamos dando cuenta que la mayoría de las opiniones es a favor de su declaración. Pero no es la única vez que le ha sucedido eso. Sino que en 2017 le inventaron su desaparición porque criticó al gobierno de Peña Nieto. Estas fueron sus declaraciones en su momento. Enrique Peña Nieto, usted no ha cumplido con las promesas que le hizo al pueblo de México. A partir de sus reformas estructurales. No se engañó a todos. No solo usted, sino todos esos políticos que le rodean y le aplauden todo el tiempo. Que dicen que son de diferentes grupos. Pero que realmente pertenecen al neoliberalismo caníbal que está saqueando al país de manera vil y ventajosa. Como ustedes conocerán, este actor también ha incursionado en la política. Llegó a ser diputado y esta fue su declaración cuando decidió que ya no se dedicaría al servicio público. Damián Alcázar renuncia a todo el poder. No puedo, no tengo tiempo, no tengo vocación de funcionario. Prefiero ser un ciudadano que trabaja con todos los funcionarios que quieren trabajar. O con los buenos políticos que quieran sanar a este país. Pero creo que mi profesión es ser actor. Contar historias, comentó el actor. Uno tiene que estar pidiendo siempre lo mejor. Pero también tiene que estar haciendo lo mejor. Si nos fallan, si hay gente que está en un mal puesto, hay que sacarla, moverse y exigir. Vamos a esperar y a estar juntos para apoyar lo que venga. Y es aquí donde nos damos cuenta por qué la oposición se ensaña tanto. Y quiere desacreditarlo y poner al pueblo mexicano en su contra. Es un hombre con congruencia, con ideales, con criterios. Que ha alzado la voz en sexenios pasados por las injusticias. Y que no es un Eugenio Derbez que precisamente en ese sexenio le sale lo patriótico. Y es ahí pues donde les duele porque la sociedad los escucha, simpatizan con ellos, tienen una relación. Y pues es algo que la oposición perdió. Ya se había dado un agarrón de greñas con Gael García y Diego Luna porque andaban muy altaneros y enojados con el presidente. Porque no les dio recursos para unos eventos cinematográficos. Y que a raíz de eso comenzaron una campaña de desprestigio hacia el presidente. Diciéndole a la ciudadanía que no apostaría por el sector. Lo cual era totalmente falso. Algo muy parecido de lo que sucedió con Guillermo del Toro. Que también hizo unas declaraciones diciendo que el presidente pues no apostaría a ese sector. Y que a fin de cuentas la desaparición de los fideicomisos no significa que no se sigan dando estos recursos. Pero estos fueron, fue el argumento que utilizó en su momento para desmentir a estos dos actores. El Alcázar que también es actor mexicano. Salió a alzar la voz y a defender con uñas y dientes lo que está haciendo el presidente de México. Dando referencia de que a ver, a ver, a ver. Váyanle bajando, terrayitas, a sus tweets. ¿Por qué? Porque López Obrador no es que no le importe el cine mexicano. No es que no le importen los medios artísticos. El problema es que en este país hay prioridades, señores. ¿Y cómo es posible que en un país donde más de la mayoría de los mexicanos son pobres. Se les dé prioridad a artistas y no se les dé prioridad a la pobreza. Razón por la cual se tuvieron que recortar los recursos. Pero una vez equilibrada esta situación. Tengan por seguro que López Obrador va a seguir apoyando a los mexicanos. Que deciden incursionar en el medio artístico. Y que logran trascender. Y a continuación te presento. Este señor anda en todos lados. Y también subió un video a raíz de la pandemia. Pues que está afectando a todo el mundo. Hoy, en menos de cinco minutos por la calle, vi a dos señoras y a un señor de más de 70 años caminar tranquilamente sin ninguna protección. Si tienes familiares, amigos, vecinos de más de 70 años o enfermos de enfermedades crónicas, cáncer, diabetes, hipertensión. Ofrécete para ayudarles a hacer sus compras. Recomiéndales no salir a la calle. Solo nosotros podemos detener el coronavirus. Nadie más. Una persona con valores y que pues entendemos por qué los mexicanos pues lo quieren tanto. Y hablando de noticias falsas, Carlos Loret de Mola publicó una nota titulada Estalla Sheinbaum contra Hugo López-Gatell. Según el periodista, en una reunión privada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México se enojó tanto con Hugo López-Gatell que lo llamó mentiroso en su cara. Vamos a ver qué dice la nota. ¿Cuándo le vas a dejar de mentir al presidente? Estalló con voz firme la jefa de gobierno contra el subsecretario de salud Hugo López-Gatell. En una reunión privada hace cosa de un mes. Hace cosa de un mes y apenas nos estás dando la información. Según me confiaron dos personas que estaban presentes y me corroboró una tercera fuente con acceso al contenido del encuentro. El primo de un amigo me dijo, no dice cargos, no dice nombres, cualquier persona se puede inventar una nota de este tipo. La presión había subido demasiado entre ambos porque la información en poder de la doctora Sheinbaum mostraba que la situación de la pandemia en la zona metropolitana de la capital del país es muchísimo más grave de lo que informaba noche a noche Hugo López-Gatell. A partir de este desencuentro que atestiguaron varios de sus colaboradores, se concretó la idea de que un comité científico y no la palabra del subsecretario determine el número de muertes en la capital del país. Hay algo que Carlos López no entiende porque Hugo López-Gatell nada más es el vocero de la pandemia. Atrás de él hay un equipo que trabaja día a día y que las cifras dependen también de ellos y de los estados. Es muy probable que por ser de gobiernos del mismo partido, tanto Sheinbaum como Hugo López-Gatell nieguen el enconfrontonazo. Él está, se está adelantando para las declaraciones que los dos hagan desmintiendo esta nota, argumentando que nunca lo aceptarán porque son del mismo bando. Esto hacen siempre los políticos del mismo bando. Cuando se pelean y ha sucedido en todos los sexenios, en el de Calderón, Medina Mora y García Luna desean que no estaban confrontados. En el de Peña Nieto, Videgaray o Ceruchón aparecían ante la prensa a desmentir sus enfrentamientos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hay también confrontamientos y lo que relató se ha dado por el manejo de la pandemia. Nada que ver estos personajes con los que están actualmente gobernando, teniendo cargos. García Luna va a ser enjuiciado en los Estados Unidos por tener nexos con los grupos del crimen organizado. No hay comparación. De hecho, cada vez más personas de los equipos del subsecretario de Salud y de la jefa de gobierno relatan las diferencias entre ambos. Estas enormes diferencias entre las cifras de los muertos, real y oficial, se ha ido documentando contundentemente por la prensa nacional e internacional. Su prensa nacional e internacional son los periódicos El País, El Reforma y El Universal, que publicaron una nota hace unos días donde decía que las cifras de muertos eran tres veces mayor, pero no daban argumentos para justificar esas declaraciones. Las cifras del subsecretario son cada vez más cuestionadas dentro y fuera del gobierno. Ya está claro que en la vida real hay muchas más muertes de lo que reporta en su conferencia de prensa diaria. Cada vez son más especialistas, desde médicos hasta matemáticos, que usando los datos del propio subsecretario exigen que Hugo López-Gatell y López Obrador sencillamente no es verdad lo que están diciendo y que el número de muertos es el triple, el número de contagios es 25 veces mayor. Carlos Loret de Mola ya no tiene cara para estar dando estas declaraciones. Él ha comprobado que montó montajes de persecuciones. A Carlos Loret de Mola ya no hay que creerle. Y bueno familia, esta fue la información del día. Si te gustó el video, regálame tu like. Yo soy Fátima Ramírez, hasta la próxima.